Este segmento es presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores y Curits. Estamos en nuestro segmento de Running, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta semana, la psicóloga clínica deportiva y también corredora, Fernanda Ortiz. Fernanda, bienvenida nuevamente a la Red Fit, como siempre un gusto compartir nuestro segmento de Running con ustedes, le agradecemos ahí mucho el tiempo, Fernanda. ¿Qué tal? Pues mucho gusto, yo contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación y estar nuevamente aquí platicando. Hombre, gracias a usted por aceptar la invitación y por venir a compartir un ratito con nosotros. Esta semana, Fernanda, preparamos por ahí unas preguntas que tienen que ver con psicología deportiva enfocada a corredores y pues ahí con ayuda de sus conocimientos vamos a estar contestando, le parece. Buenísimo, me encanta. Ok, listo. La primera pregunta que tenemos, Fernanda dice, ¿cuál es la mejor manera de establecer y ajustar mis metas para mantenerme motivado y progresar como corredor, Fernanda? Claro, cuando hablamos de metas es importante que tengamos una estrategia y que dividamos nuestras metas en corto plazo y largo plazo. Ok. Si nosotros queremos correr una maratón, pues vamos a dividirlos, cuántos meses me voy a preparar, qué voy a hacer en el primer mes, voy a dividir no solo el mes, sino voy a dividir la semana, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener metas claras, hacia dónde voy a ir, qué es lo que quiero alcanzar y sobre todo dividir en pequeños objetivos. Ok. Y conforme voy alcanzando esos pequeños objetivos, me voy a felicitar, voy a celebrar cada pequeño logro porque eso me va a llegar de motivación para poder seguir avanzando. Bien importante esta pregunta, Fernanda, porque muchas veces por no saber establecer nuestras metas, nuestros objetivos, nos llegamos a desmotivar, ¿verdad? Pensamos incluso que hasta no somos buenos para este deporte, pero quizás es de que no estamos estableciendo nuestros objetivos de una manera correcta. A veces ponemos plazos de tiempo muy cortos, ¿verdad? Totalmente y es importante también tener un equipo que me apoye, tener un entrenador, tener un psicólogo, tener un nutricionista que me apoye en los objetivos que me estoy planteando. El sentirme respaldado me va a ayudar mucho a poder plantear cuál es el paso que debo dar. No todo lo tenemos que saber nosotros, hay personas especializadas que nos pueden ayudar en cómo lograr esos objetivos. Y por ahí quizás de pronto establecer metas y objetivos de manera personal, ¿verdad, Fernanda? Porque no todos estamos en los mismos niveles. A veces corremos con amigos y todos nos ponemos la misma meta. De aquí a tres meses vamos a correr un maratón, pero quizás yo no estoy al nivel de mis otros amigos y quizás yo no lo logro en tres meses, sino que necesito un poco más de tiempo. Así es, cuando estamos los corredores, muchos corremos en grupo y todos, algunos dicen, bueno, vamos a hacer un maratón. Es correcto. Y yo digo, bueno, pero yo no siento que aguante todavía hacer un maratón. Entonces es importante que los objetivos van de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestra historia también, cuánto tiempo llevamos en el deporte, cuál es la experiencia que tenemos, cuáles son los recursos con los que contamos y no solo los recursos económicos, sino los recursos de tiempo también, ¿verdad? Porque no es lo mismo el que trabaja medio tiempo o el que trabaja full tiempo y tiene hijos y tiene que ver varias cosas, ¿verdad? No todos tienen la misma disponibilidad para entrenar, ¿no? No todos tenemos la misma rutina y es importante que nuestro entrenamiento entre en esa rutina sin que nos cause, ok, no estoy llegando a tiempo a mis reuniones por el entreno o no logro terminar el entreno porque tengo que estar a determinada hora. Entonces voy a ajustar mis metas a esa rutina que yo tengo para no sentir que no estoy logrando lo que quiero. Ok, súper. La siguiente pregunta, Fernanda, dice, ¿cómo puedo mejorar la resiliencia ante las lesiones y tiempo de recuperación prolongados? Muchas veces caemos en lesiones, esas lesiones requieren que descansemos tiempos prolongados y por ahí nos afecta también la parte mental, estas pausas que tenemos que hacer. Claro, es importante que cuando nos, cuando sucede esta situación es enfocarnos en el proceso que estamos viviendo. Ninguno de los corredores está libre de una lesión, podemos tener técnicas de prevención para poder evitar cualquier, cualquier lesión, pero si nos llegara a pasar, podemos concentrarnos en el proceso de recuperación, que es lo más importante, y siempre tener una meta a futuro que nos haga seguir soñando para visualizarnos de que vamos a lograr y poder volver. Tener también ejercicios que nos vayan ayudando como la visualización, el visualizar hacia dónde quiero yo volver. Ayuda mucho también si estábamos en un grupo de corredores, llegar al grupo de corredores, no a entrenar, pero sí a conversar con ellos, a tomarse un café con ellos, porque el estar en la socialización y en las pláticas de los objetivos que yo también quiero alcanzar, pero que por un momento estoy en pausa, también me ayuda a que mi recuperación y mi motivación siga a pesar del descanso. Siempre por ahí mantener esa conexión con el grupo con el cual uno entrena para también mantenerse motivado. Totalmente, porque la socialización ayuda mucho a que mi mente se mantenga activa, si mi mente se mantenga, bueno, cuando va uno a un grupo de corredores siempre están hablando de marcas, de carreras, de mira mis tenis, mira mi ropa, mira. Entonces eso ayuda mucho también a mantener la motivación. Cuando nos lesionamos dejamos de ir al grupo porque bueno, no estoy entrenando, no puedo hacer nada, llego hasta dentro de un mes, pero a veces ayuda, aunque sea, si es posible, ¿verdad? La movilización, llegar a platicar, llegar a ver el entreno o decirle al entrenador, mira, puedo ser tu auxiliar y yo le tomo tiempos a los demás, ¿verdad? Mantenernos de cierta forma siempre cerca del mundo del deporte, o ver videos en internet de carreras que me gusten, o ver el Instagram de un deportista que yo seguía mucho, ¿verdad? Eso ayuda mucho a manejar la mentalidad. Por ahí viene importante lo que usted mencionaba de mantener los objetivos y metas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, estoy lesionado, no puedo correr cuatro semanas, entonces por ahí seguir con los mismos objetivos, simplemente volverlos a reajustar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y por ahí quizá podamos hacer alguna otra actividad que no tenga que ver con mi lesión, que no perjudique mi lesión, pero también mantenernos activos físicamente, ¿verdad? Así es, la mayoría de planes de fisioterapia tienen un plan de movilidad, un plan de fortalecimiento, lo que nos ayuda a seguir sintiendo que seguimos utilizando nuestro cuerpo en pro de mejorar en este deporte. Excelente. Y por último, por cuestiones de tiempo, la última pregunta dice, ¿cómo puedo hacer para mantener la consistencia en mi rendimiento y evitar altibajos emocionales antes y durante las competencias? Durante las competencias, antes y durante las competencias. Es importante que nos planteemos por qué voy a hacer esa competencia, cuál es el objetivo que tengo con esa competencia. Las competencias siempre es como una motivación extra, ¿verdad? Porque es el máximo evento del proceso de entrenamiento. Pero, ¿por qué voy a hacer esa competencia? Tener un grupo de apoyo siempre es importante. Yo siempre voy a buscar la red de apoyo del corredor. Si no es mi familia, cuáles son mis amistades. Y mantener esa motivación en que quiero lograr una marca, que estoy cumpliendo el término de un proceso, ¿verdad? Ok. Excelente. Durante la competencia, Fernanda, ¿cómo evitar esos altibajos emocionales? Te pongo un ejemplo. Estamos corriendo un maratón y por ahí, siempre que corremos un maratón, un medio maratón, pues llegamos al objetivo de cumplir con cierto tiempo. Quizá por ahí a media carrera veo mi reloj y veo que voy muy por encima de lo que debería ir y por ahí me pueda caer mentalmente a media competencia. ¿Cómo evitar no caerme y mantenerme fuerte mentalmente para terminar mi competencia, Fernanda? Ok. Yo cuando, para este tipo de situaciones, antes de la competencia, el corredor debe de entrenar técnicas de concentración. Durante los entrenamientos debe de entrenar técnicas de concentración. ¿En dónde voy a poner mi concentración durante la competencia? ¿En dónde? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a...? ¿Cómo puedo hacer también para distraerme cuando yo entro en este bucle de pensamientos de no voy en el tiempo, no voy a lograr llegar, porque me metí en esto, no estoy aguantando? Esos son bucles de pensamiento negativos en los cuales tenemos que romper esa cadena de pensamientos y volver a concentrarnos en la competencia y lograr terminar el objetivo que nosotros planteamos. Pero hay técnicas de concentración que se deben de entrenar durante el proceso de entrenamiento. Quizás en esos fondos largos que hacemos los fines de semana antes de la competencia, que forman parte de nuestra preparación, por ahí también entrenar la parte mental. Entrenar. Una técnica es el diálogo interno. ¿Qué me digo yo cuando estoy corriendo? Es normal que nuestra concentración, sobre todo en los fondistas que duramos tanto tiempo corriendo, nuestra concentración se vaya a que tengo que hacer más tarde o que hice ayer o que me dijo culano, ¿verdad? Es normal. Pero si nuestros pensamientos se van hacia pensamientos negativos que están atacando mi rendimiento y lo que estoy haciendo, sí es necesario tener una estrategia de diálogo interno positivo que me ayude a volver. Un mantra, por ejemplo, yo puedo seguir, 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 que es una frase repetitiva, pero positiva, que ayuda a tranquilizar la mente y poder seguir en una actividad que es tan monótona como correr, 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 correr. ¿Verdad? Entonces, el diálogo interno es muy importante. Súper importante. Ok, por ahí este no hacele tanto caso al diablito, sino que mejor al angelito. Claro, y todos tenemos el crítico interno, se le puede decir, y una voz más compasiva, ¿verdad? O sea, pero la idea es entrenar a esa voz compasiva para que entienda el crítico interno y pueda trabajar en conjunto a la hora de que estemos corriendo a larga distancia. Ok, súper. Pues como siempre, un gusto el haber estado platicando con usted este ratito y compartir el segmento de Ron y Fernanda, si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro, pues tengo dos Instagrams, mi personal que es fernandarquiz.ron y psicoperformance, que estoy compartiendo información para corredores. Ok, excelente. Por ahí vamos a estar poniendo ambas redes sociales en pantalla. Le agradecemos nuevamente el tiempo, Fernanda, como siempre, un gusto. Igualmente, gracias por invitarme. Gracias. Este fue nuestro segmento de Ronin. Continuamos con más. Presentado por Forrest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Curitz, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Gracias. 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 Gracias.